Hola, soy Matías Odoi de La Pampa. Voy a cantar una samba del Bardino, La Flor del Jarillar. Hay una flor olvidada, allá por los pagos donde yo canté. Porque no muera de olvido, este canto mío le regalaré. Porque no muera de olvido, este canto mío le regalaré. El sol poniente la lleva colorado abajo con toda su piel. Y una moneda extranjera compra su pollera cerca de Catriel. Y una moneda extranjera compra su pollera cerca de Catriel. Seguro que cuando vuelva, mi copla Bardina le regalaré. Para que tenga el pañuelo, un solo recuerdo de lo que no fue. Y mi guitarra, este acento, que de tanto serlo, no sé si seré. Por 25 de mayo, al caer la tarde la solían ver. Prendidita su pollera, la lima guideña solita y de a pie. Prendidita su pollera, la lima guideña solita y de a pie. Prendidita su pollera, la lima guideña solita y de a pie. Era un quetral su cintura, quetral su pollera, su boca un jagüe. Prendidita su pollera, la lima guideña solita y de a pie. Y yo de puro paisano, ni le di la mano cuando ella se fue. Seguro que cuando vuelva, mi copla Bardina le regalaré. Para que tenga el pañuelo, un solo recuerdo de lo que no fue. Y mi guitarra, este acento, que de tanto serlo, no sé si seré. Para que tenga el respectively.